Bienvenido a tu nuevo hogar. ¿Grabando? ¿Qué estás mirando, eh? ¿A tu papá? Sí, a su papá. Ofrezcamosles un gran espectáculo. ¡El magnífico Iván! ¿Por qué querrán tener a un gorila enfadado? Porque es una espalda plateada. Aterroriza a los humanos. No eres aterrador. ¿Quién es esa? Mi hermana. ¿Y dónde está ahora? No me acuerdo. Los recuerdos nunca nos dejan. Están por ahí escondidos. ¡Ala! ¿Los has dibujado tú? Un gorila. ¿Qué dibuja? ¿Qué es eso? No, 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 no me lo digas. Es un solitario montón de paja en un día de finales de verano. Es un escarabajo. ¿Me cuentas un cuento? Érase una vez una elefantita, lista y valiente, que necesitaba vivir en la naturaleza para sentirse libre. ¡Viva! ¿Y la elefantita llegó a ser libre? Su cuadro es la evidencia de que quiere ser libre. ¿Y qué pasa con Mac? Lleva toda la vida cuidándome. Somos familia. Estamos juntos en esto. ¡El magnífico Iván! No sé si cruzar la carretera. ¿Por qué no ibas a cruzarla, Henrietta? Porque soy una gallina. No sé si cruzarla. No sé si cruzarla.